buenas chavales en el vídeo de hoy vamos a ver un vídeo sencillito de cómo hacer un deepfake básico la verdad que tampoco es gran cosa pero va a dar un resultado bastante bueno para hacer broma y pasarlo bien un ratito con los colegas lo primero que tenemos que hacer es ir a github y vamos a clonar este repositorio de aquí que va a ser el que nos va a crear el modelo este de deep learning de deepfake que ya explicaremos en otro vídeo cómo funciona pero esta vez no lo vamos a clonar en nuestra máquina local sino vamos a trabajar en google colar que es esta plataforma de aquí que nos va a permitir ejecutar notebooks pero esta vez en la nube en los servidores de google para entrar en esta página web simplemente ponemos google colar en google y ya está no sale en el primer enlace que nos salga accedemos ya dejaré también aquí abajo en la descripción el nombre del enlace bien lo primero que vamos a hacer va a ser clonar este repositorio vamos a copiar este enlace y aquí donde dice quitar vamos a pegar la dirección vamos a darle a buscar y nos salen dos opciones porque en este repositorio que tenemos el demo y el old demo que son dos digamos notebooks que nos reconoce automáticamente colar pues le vamos a dar a demo y después es tan sencillo como ejecutar estas celdas que vemos aquí la primera nos va a clonar el repositorio a instalar la dependencia etcétera y la segunda celda de aquí va a importar las librerías que sean necesarias y nos va a digamos a crear de forma visual con un poco de html una interfaz para poder seleccionar qué vídeo queremos subir o qué fotos queremos subir bien vamos a instalando las cosas primero vamos a ejecutar este chunk de aquí le damos a que sigue que ejecuta de todos modos vale ya se ha ejecutado ahora vamos a ejecutar la segunda celda nos dice que no falta este paquete no hay problema creo una celda pongo lo que nos recomienda instalaremos esta librería a ver si con eso se soluciona el otro día yo lo ejecute y no había que instalar esto pero bueno si hay que instalarlo ahora se instala nosotros no tenemos problemas vale ahora sí que nos sale aquí digamos la interfaz para seleccionar la imagen que queremos y el vídeo que digamos el vídeo seremos nosotros de verdad y la imagen va a ser la imagen de la persona que queremos imitar por ejemplo vamos a poner un vídeo de obama estos son ejemplos que te vienen de aquí de serie con la cara y la foto de putin si le damos a generar y esperamos un ratillo esto suele tardar varios segundos tampoco tarda mucho dependiendo evidentemente del tamaño del vídeo ahora como vemos vamos a optimizarlo un poco para que la entrada a la red neurona sea más óptima vamos a crear un vídeo y lo vamos a renderizar a un tamaño concreto y la foto también vamos a renderizar a un tamaño concreto bien como vemos ya tenemos aquí el vídeo original por así decirlo y la comparación con la imagen de putin vamos como que vemos que no es perfecto pero puede estar divertido para hacer una bromilla pero también vale no tenemos ganas de verlo ahora vamos a un vídeo nosotros que yo por ejemplo digo vamos a un vídeo para imitar a aurum play y tengo ganas de ver cómo queda el resultado con esta cara que digamos el logo o la imagen principal de de su canal no la descargamos en cualquier sitio vale una vez tenemos aquí nuestra imagen de aurum play vamos a convertirla a tamaño de 402 píxeles por 402 píxeles esto lo podemos hacer rápidamente con paint le damos segundo botón editar se nos abre por aquí el paint y le vamos a dar a cambiar de tamaño vamos a darle en vez de por porcentaje por píxeles le vamos a quitar lo de que mantenga el aspecto y vamos a decirle que 402 por 402 perfecto lo guardamos y listo siguiente paso tenemos que grabar un vídeo por ejemplo vamos a coger nuestro móvil vamos a hacernos un vídeo selfie y vamos a decir buenas chavales soy aurum play suscríbete al canal de rodriguez esto no lo pasamos al ordenador ya no tenemos que descargar vale ya tenemos el vídeo esto ahora tenemos que editarlo para esto podéis usar cualquier editor de vídeo básicamente tenéis que convertir esta imagen que ahora mismo una imagen de un selfie un vídeo selfie de esto grabado por móvil como veis tenemos que ponerlo a modo de 256 píxeles por 256 yo voy a utilizar mi editor favorito se llama caden live me he editado de vídeo gratuito le voy a dar a nuevo nuevo proyecto aquí en el custom debo de tener ya guardado el deepfake le doy a ok y ahora a importar la pista de vídeo vale ya lo tengo aquí vamos a recortar lo que no queremos vale este resultado después simplemente de convertir la 256 por 256 punto lo guardamos como vemos no nos vamos a complicar mucho la cabeza tarda un poquito perfecto no voy a guardar ni el proyecto siquiera bueno tengo ganas muy bien lo tenemos todo volvemos a nuestra página volvemos a ejecutar el chunk para que se nos refresque esperamos cinco minutitos cinco segunditos mejor dicho tampoco espera tanto y ahora en imágenes vamos a seleccionar nuestra imagen de un play aquí ya tenemos en vídeo nuestro vídeo el real digamos perfecto ya lo tenemos y ahora le damos generar y esperamos que salga todo bien a ver podrá haber estado peor pero bueno este es nuestro resultado vamos a ponerlo aquí un poquito más grande mejor no lo vamos a descargar lo descargamos para poder verlo vamos a ver el resultado voy a poner aquí un poquito la imagen un poquito retocada de esta que es de icono y no sirve para nada más que para el logo del canal pero dar un play pero bueno vamos a ver cómo se ve bueno se ve mal no? vamos a ver con el original tal eso es lo que tenéis que hacer hola chavales espero que os haya gustado que os haya servido espero que os suscribáis al canal que hay mucha gente que ve el canal y eso pero se suscribe poca gente por si está muy pequeño vamos a verlo aquí en las estadísticas como vemos en el tiempo de visualización el 93,2% del porcentaje de visualización de los vídeos es de gente que no está suscrita y solamente 6,8 si pero bueno no pasa nada si os apetece os suscribís si no que os doy un porco bueno chavales soy abrum play suscríbete al canal de rodringuez